Gracias, tengan muy buenos días compañeros en el estudio, amigos televidentes, les tengo información muy importante de los trabajos que se siguen llevando a cabo por parte de FOBIAL, esto en el mantenimiento vial y recuperación vial de las diferentes arterias que les compete a ellos, en este caso hablamos de las avenidas y calles. Hoy, precisamente mi compañero José Delgado en horas de la madrugada estuvo generando imágenes para complementar los trabajos que se vienen haciendo por parte de FOBIAL desde el día lunes hasta la madrugada del día de hoy miércoles, donde se colocaron aproximadamente 60 toneladas de mezcla asfáltica, que esto es para unos 200 metros lineales de plan de recuperación vial por medio del bacheo nocturno y madrugada, esto viene a abonar y ayudar pues a que los conductores puedan transitar sin mayores complicaciones, estos trabajos pues ya finalizaron por lo menos en este tramo del sector de la 75 cerca de las fuentes de Beethoven, esta es parte de la información que les comparto a esta hora compañeros en el estudio de amigos servidentes, con este informe yo les regreso la señal.